Por lo que hemos investigado, casi no hay teorización acerca de cómo escribimos los y las politólogas en nuestra carrera y en otras carreras. Entonces creíamos que muchas veces la universidad está evaluando algún tipo de modalidad de escritura en los estudiantes de modo implícito porque tampoco se desarrollan las habilidades para la escritura académica o muchas veces se lo confunde con lo que es la investigación propia o casi una habilidad naturalizada que sin embargo vemos que hay ciertos conflictos a la hora de escribir. Por eso vamos a estar trabajando desde diferentes tipos de textos, en lo que tiene que ver desde la creación de una monografía específicamente para ciencias políticas, la producción de un ensayo, una ponencia. Por eso lo que queremos abordar es pensar cómo estamos escribiendo nosotros en nuestra carrera y brindar algunos elementos básicos en lo que tiene que ver con aquello cotidiano como la presentación de un resumen para un congreso, las partes de un abstract. Por eso aclaramos que no es un curso de lingüística ni de gramática pero sí brindar algunos elementos que sirvan a la hora de poder transmitir mejor nuestras ideas y rescatar este concepto de que escribe bien quien piensa bien. Entonces cómo ordenar nuestras categorías, cómo utilizar los conceptos que son propios de nuestra carrera. Y hemos hecho una encuesta a aproximadamente 20 estudiantes de la carrera, también graduados y graduadas, donde hacemos esta pregunta, si la carrera en un sentido crítico les ha brindado herramientas de escritura, cómo piensan o ven si existe quizás alguna tradición en cómo escribimos nosotros en la ciencia política y a partir de eso utilizarlo como insumo para partir de allí y enfocarnos en cuáles son las problemáticas realmente. Así que estamos evaluando el tema de las encuestas y extraer comentarios de allí. ¡Gracias!